Esta es la bebé cerca de la hora 14, cuando recién había nacido, 3 kilos 200, el parto fue por cesárea y allí la acompañaban, van a observar ustedes, esto es en el hospital Rausel, ahí está la mamá, ahí está Pamela Belén Rodríguez, en los momentos por ahora de felicidad, en los momentos de la tranquilidad, de saber que estaba con su beba allí a su costado, bonito, bonita la bebé, hermosa, ya se habían hecho los aprestos del nacimiento de la bebé y estaba en horas de tranquilidad con su mamá, allí en la sala postparto, y ahí está el padre, el padre de esta bebé que se llama Néstor Rosales, ahí estaban Néstor y Pamela, esta es la familia que comenzaba a vivir esto, que lo habían esperado también, todo el entorno mayor de la familia, porque era el primer nacimiento, o era el primer momento que iba a tener de esta manera Pamela Belén Rodríguez, es decir, su primer parto. Recordemos que esto sucede en la maternidad del hospital Rausel, una bebé que nace en perfectas condiciones, una madre que lo está también en cuanto a su estado de salud, una situación absolutamente habitual, la de conservar en la cunita junto a la cama de la madre a la bebé recién nacida, hasta un momento de la tarde, según refieren los familiares, la mamá, el propio padre de la niña, cerca de las 7 de la tarde, aparece en la habitación una enfermera que le requiere a la niña para someterle algunos controles, inclusive se habló de alguna vacuna que le debía ser aplicada.